Cantamos con orgullo Una voz inigualable, un testigo distinto, así suele cantar Me dices que te vas, porque ya no me quieres Que tienes un amor, que lo quieres más Aquellos besos que te di, jamás se borrarán de mí Porque has nacido para mí, y yo he nacido para ti Esa, esa que va por la calle, con su carita tan fresca Fue la que me traicionó Esa, esa que lleva la frente alta Esa no tiene conciencia, ni tampoco corazón Son diez mandamientos de amor Que tendrás que cumplir, para ser bien feliz Espero que en el corazón Tú lo guardes muy bien, que son para ti A la una me decías que me esperabas A las dos te esperé y tú no estabas A las tres las manecillas del reloj te ovi pasar A las cuatro no acababas de llegar Y sal y agua nuestro idilio se volvió Y sal y agua nuestro idilio se volvió Canta con mucho orgullo Y rompe corazones El nuevo trío le canta A don Emilio Quiñones Canta con mucho orgullo Y rompe corazones El nuevo trío le canta A don Emilio Quiñones El ídolo del pueblo De nada Canta con mucho orgullo